El presidente de la Comunicación Aquí el que ha ganado es el pueblo, acá no ha ganado Vizcarra, ha ganado el pueblo y el pueblo prácticamente ha venido exigiendo que se cierre el Congreso. Gracias al señor presidente Vizcarra, es un hombre valiente, por eso le apoyamos. Congreso, basura, el pueblo te refugia. Presidenta, no duele el presidente. La Policía Nacional de Hidrojo del Pueblo. Gracias. 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 Gracias.